Andesala a nuestro 62 aniversario, la Fundación Mara de Oro de Venezuela hace una parada especial en la emblemática ciudad de Maturín, en una entrega histórica a celebrarse en conjunto a la Expo Market, un evento que ha logrado posicionarse como la Expo Feria más grande e importante de Venezuela. Bajo el sello de The Brochet Producciones, un evento con broche de oro, te esperamos. Gracias. Gracias.